Se confirmó el séptimo caso de janta en la provincia, en una mujer cercana al remate. Así que, bueno, ya sumamos siete casos, cinco varones, dos mujeres, todos con buena evolución. Así que, bueno, estamos todavía dentro de los números esperados. Nosotros sabemos que esta es la época del año donde aparece la mayor cantidad de casos de janta. Y la provincia de Jujuy tiene un promedio de 14 casos anuales, así que todavía estamos dentro de la cantidad de casos esperados. Bien. Con respecto a tuberculosis, ¿cómo están trabajando en la provincia? Bueno, con respecto a tuberculosis, se están haciendo capacitaciones permanentes a los equipos de salud. Se trabaja fuertemente con los agentes sanitarios y con el resto del equipo de salud en la detección de los pacientes que pueden tener tuberculosis, que son los pacientes que tienen tos de más de 14 días de duración, pérdida de peso, sudoración nocturna, cansancio. Así que cualquier persona que tenga estos síntomas, les pedimos que por favor consulten con el sistema de salud. El diagnóstico es muy fácil. Se hace a través de la recolección de una muestra de desputo, de flema. El análisis es fácil, es rápido, la medicación es gratuita y está disponible en todos los hospitales de la provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!